Música Esta es la última. Esta es la bomboncita. Mira cómo está. Sube para arriba con peón. Sube con el dorado. Para que se desplazen. De arriba no puedes grabar nada. No, de aquí de aquí. Va a subir el joe con el dorado. Por si el palomo tira la paloma, él grabarla de arriba ahí. Y yo me quedo aquí abajo ahí para firmar lo que hace el palomo con la paloma de la suerte. Ahí se soltó el palomo ahí. Esa es la paloma. Oye, ¿qué más tú quieres, viejo? Y al paloma ahí. Le están en allá arriba, le están en arriba. ¿Vale? 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 ¿Qué? Ahí se metió otro palomo, ahí caballero. Un palomo lo voló allá para el edificio de Camagüey. No, es un palomo hablando duro para allá. Oye, se fue con el palomo tuyo, la paloma que soltamos aquí, ¿tú tienes un palomo suelto? Se fue para allá, está con el palomo tuyo. Oye, no le digas eso. Para allá, está para allá para Camagüey ahí. Estaba topando con un ahumado. Se habían ido lejos cantidad caballero. Ya están en área. El palomo, verdad, que se perdió con la paloma. Mira cómo la trae allá, mira. Mira la palomita ahí. Mira cómo la está acomodando, mira. Mira el primer tiro que le hizo. Mira dónde la dejó, mira. Mira el palomo repitiéndolo ahí. Mira la paloma que lleva aquí arriba del edificio, ¿eh? Mira la paloma que lleva aquí arriba del edificio, ¿eh? Mira, aquí está el palomo ahí. Trattiandole Lleva rato el palomito tirado ahí, caballero, trattiando ahí dentro de su balcón ahí Hace mucho calor también Y la palomita ahí, fijó la puntera ahí No ha salido de ahí tampoco Mira, ha salido un palomo ahí, caballero La paloma no ha salido, está la punterita ahí, mira Salió la paloma, caballero, de la punta Dime, ayúdame ¿Qué es lo que hay? Ah, aquí esperando, la palomita corrió pulí para allá y... Si quieren, cuando quieran ya se puede quitar ¿Cuándo va ahora? 41 minutos La paloma no está en el área, pues nada Corrió pulí para allá y se desapareció Hubo ahí, el pechón la cintura, la tiró a la vida del edificio ahí La palomita no piso bajar Bajando, cogió pulí para abajo, se han donado buenas palomas Se han donado buenas palomas para esta competencia Ya que ha sido competitivo, porque han donado buenas palomas ¿Ya? ¿Vamos a pararlo? Ahí viene el palomo, oí ¡Pama güey!